Hola a todos, gracias por acompañarnos en el Día UNAL, un espacio que nos permite entregar información sobre los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que es de especial interés para los jóvenes que quieren estudiar un pregrado en la UNAL y es precisamente el regreso del examen de admisión con miras al año 2023. Para entender mejor de qué se trata y cuáles son los cambios en este proceso, hemos invitado al profesor Mario Alberto Pérez, quien se desempeña como director nacional de admisiones. Profesor Mario Alberto, gracias por aceptar esa invitación. Gracias a ustedes Laura, muy buenos días y a todos los audiencias. Bueno profesor Mario, me parece importante empezar este programa hablando sobre el significado del regreso del examen de admisión de la universidad. Para nuestra audiencia recordemos que durante la crisis del COVID-19 se tomó los resultados de la prueba de estado saber 11 para seleccionar a los estudiantes, pero ahora en este momento la universidad decide retornar al modelo del examen. Cuéntanos profesor por qué la universidad toma esta decisión. Ok, bueno yo creo que lo primero que hay que aclarar es que el examen estaba suspendido, no eliminado. Es decir, la universidad dentro de sus procesos de selección tanto para pregrado como posgrado, realiza su propia evaluación. Y digo evaluación porque más allá de la selección lo que se hace es un proceso de evaluación con el cual realizamos la selección de los nuevos estudiantes. Y digo evaluación porque nosotros utilizamos la información de los resultados de las pruebas, especialmente las de pregrado, para tomar decisiones de tipo académico, que tiene que ver por ejemplo con nivelaciones o con algunas digamos ayudas que se requieren dar desde los digamos unidades de acompañamiento que debamos tener para nuevos estudiantes de los diferentes tipos de admisión. Entonces dada la pandemia se suspende mientras la emergencia sanitaria. Era claro que una vez se levantara la emergencia sanitaria continuábamos con nuestros procesos. No obstante pues hay que revisar, hay que mirar digamos todo eso aprendizaje que tuvimos durante la pandemia frente a mirar en este caso la prueba de SABERONSEC del ICFES que realmente tuvimos un muy un muy buen apoyo por parte de ellos. Y aquí digamos hay cosas que son difíciles de comparar porque mientras que nosotros tomamos una radiografía inmediata a toda la población que desea ingresar a la universidad, mientras estuvimos en la pandemia tomamos resultados desde el año 2014 hasta la fecha. Es decir, es todo un espectro muy grande donde esa comparabilidad es un poco difícil inclusive para tomar decisiones de tipo académico se complica un poco, pero era lo que teníamos que hacer. era la manera que digamos la forma más objetiva que teníamos para poder a través de una prueba estandarizada seleccionar a los nuevos estudiantes de la universidad. Una vez se termina la digamos la emergencia, volvemos a tomar esa radiografía que también se podría tomar con la prueba de SABERONSEC, es decir, decirle a todo el mundo vaya y presente la última prueba y allí miraríamos. Tendríamos que hacer unos estudios para ver cómo pudiéramos acceder no a la información estandarizada, sino a la información criterial, que es la que requiere una institución como la nuestra para tomar decisiones de tipo académico. Y por otro lado nos surgía también porque los calendarios académicos de la universidad se tienden a ver restringidos por las fechas o por los calendarios que manejan las pruebas de estado. Para ponerles un ejemplo, en esta prueba que viene hay resultados como a finales de noviembre y estaríamos teniendo admitidos a comienzos de diciembre, eso es muy tarde para la universidad, sobre todo por la gran población que tenemos. A nosotros nos presenta un gran número de personas y allí se viene. Entonces, lo que quería recalcar es que retornamos simplemente a nuestra prueba. Es un control que tiene la universidad, es unas evaluaciones que realiza, donde no solamente lo utilizamos para seleccionar a esos estudiantes, sino que hay un sistema de evaluación detrás de él que nos da una información bastante, bastante importante. Es un insumo bien requerido. Y repito, vale la pena y queremos seguir analizando, digamos, cómo podemos evolucionar entre esos temas. Profesor Mario Alberto, ¿van a haber cambios durante el proceso? ¿Qué de nuevo tiene el proceso que vamos a adelantar ahora en relación a lo que vivíamos antes de la pandemia? Ok. Muy buena pregunta, Laura. Digamos, la gente piensa, tiende a pensar que el examen se cambió, que el objetivo del examen se cambió y no, el examen mide lo mismo. Digamos, son lógicamente preguntas distintas y todo, pero el objetivo es medir lo mismo. Lo que cambian siempre son como el modelo, el modelo con el que se estaba admitiendo. Nosotros veníamos antes de pandemia, teníamos establecido un modelo que se admitía por grupos. ¿Qué es esta admisión por grupos? Que se hacían unos cortes en unos puntajes para que los aspirantes que estaban sobre esos cortes aplicaran los programas curriculares que había a su disposición. Si quedaban grupos disponibles, por la razón que fuera, bajábamos el corte y volvíamos a hacer otra ronda. Y eso lo hacíamos hasta cuatro, en cuatro ocasiones. Eso ya vemos las cuatro rondas. Entonces establecíamos un corte de admisión, un puntaje mínimo de admisión. Se corría la admisión, el proceso común y corriente. ¿Y qué es correr el proceso común y corriente? Seleccionaran los primeros puntajes de cada programa curricular de acuerdo como las personas lo hayan solicitado. Si quedaban grupos disponibles, disminuíamos esa línea de corte para que pudiesen entrar más personas y hacer exactamente el mismo proceso. Para este periodo cambió. Digamos, ya no tenemos esos cortes tan arriba, sino que dejamos un corte muy abajo. Un corte muy abajo, que es de 450 puntos. ¿Para todas las sedes, profesor? Para todas las sedes. Para todas las sedes es de 450 puntos. Que eso es una, es media desviación estándar por debajo de la media de admisión. Esto lo hicimos porque queremos también tener un espectro mucho más grande y poder evaluar todo lo que sucedió en pandemia, en educación media. Hay que ver, ahorita vamos a tener unos resultados mucho más claros para ver qué pudo haber sucedido allí. Esto genera también unos retos para la universidad porque seguramente los puntajes van a, podrían tender a disminuir un poco. Y cuando tienden a disminuir un poco, pues las acciones que hay que tomar de tipo académico en los primeros semestres, pues se incrementa un poco. Pero digamos, la razón va a estar allí. Y por otro lado, porque había una solicitud creciente, digamos, de alguna parte, de una población de colegios o de la misma comunidad académica dentro de la universidad, donde se estaba buscando que se priorizara un poco más ese interés de una persona por estudiar un programa curricular que el mismo puntaje. No obstante, toca recalcar que se sigue admitiendo en orden descendente de puntaje. Entonces, las personas, lo que pasa es que ya no va a haber ese corte tan arriba y digamos, si hay cupos disponibles, simplemente vamos a seguir admitiendo en orden descendente de puntaje, esperando hasta llenar los cupos que tenemos disponibles para cada programa curricular. Y como tú bien lo mencionas, es exactamente igual para todas las sedes. Vale la pena aclarar también que los programas de admisión especial se mantienen. Y esos programas de admisión especial tienen cupos especiales, es decir, participan dentro de ellos mismos. Son cupos que no los tocan los aspirantes regulares, son los aspirantes de esas poblaciones que llamamos en procesos de admisión especial, que son básicamente comunidades indígenas que pueden participar o como indígenas, o también podrían participar con otro programa de admisión especial que tenemos, que es el PEAMA, que es un programa de movilidad académica que se ofrece en las sedes de frontera. Entonces, esos cupos para los que participan en los programas de admisión especial siguen reservando y concursarán o participarán por los cupos las personas de las comunidades y, vuelvo y repito, son cupos reservados, son reservados para ellos. Entonces, eso se mantiene. Listo, profe. Profesor, ¿algún cambio importante en la prueba de admisión que se quiera destacar? A ver, en cuanto a la prueba como prueba, no. Lo que cambió es, como te digo, el corte, ¿sí?, que se va a dar un... Es la primera vez que se da, digamos, tan abajo en un proceso que nosotros estemos administrando desde la prueba. Entonces, se da allí. ¿Qué cambios hay? Bueno, digamos que para el que la va a aplicar por primera vez, pues, no va a sentir nada porque es la primera vez que lo va a presentar, pero los que ya han presentado alguna vez una prueba de la universidad se van a encontrar que el cuadernillo físicamente cambia un poco. Anteriormente venía el cuadernillo en una bolsa plástica con una hoja de respuesta adicional y una credencial donde ponen las huellas adicional. Por temas de protección del medio ambiente, hemos venido buscando la manera de eliminar las bolsas, que es difícil porque hay que meter todo el material. Eso va personalizado. Va personalizado a cada aspirante. Porque si bien es cierto, la prueba es la misma, no es la misma, digamos, de forma para todos los aspirantes por temas de seguridad. Entonces, para este proceso, va a venir integrado entre el mismo cuadernillo la hoja de respuesta, que tienen simplemente que estrenderla, ¿sí? Viene con un troquelado. Hay que estrenderla con cuidado, lógicamente, porque si eso se lee automáticamente y si lo hacen de mala forma, pues, seguramente su examen va a tener problemas para lectura. Si se le daña la parte donde se personaliza, ¿sí? Donde dices, Laura, la dueña de este examen, o Mario Pérez, el dueño de este examen, entonces va a generar inconvenientes a la hora de hacer la evaluación. Entonces, es fácil, es muy fácil cortarla. Y la credencial también va a venir allí. Ahora, hay una parte adicional que no lo habíamos hecho anteriormente, que no tiene nada que ver con la evaluación, pero sí son unas preguntas adicionales que estamos haciendo, porque queremos entrar en un estudio para poder encontrar factores asociados al desempeño de la prueba que no necesariamente son académicos. Yo voy a poner un ejemplo, estrés, susto, miedo, la ansiedad, que pueden estarle pegando a los resultados. Y hemos encontrado que podría haber algunas, digamos, los noruegos, es una, digamos, una doctora que está haciendo su trabajo, ya es doctora, lo está en Noruega, es una egresada de la universidad. Estamos haciendo unos trabajos con ellos para ver si podemos encontrar elementos que estén afectando de alguna manera esa medición entre grupos poblacionales, hombres, mujeres, o diferentes regiones, que podríamos llevar a generar algunos ajustes que permitieran tener unos criterios, digamos, mucho más objetivos. Porque sabemos que hay criterios asociables al desempeño que no necesariamente tienen que ver con el componente académico que queríamos tratar de indagar. Entonces, para ello, estamos haciendo unas preguntas exploratorias para quien las quiera responder, solamente para, y tenga el tiempo ahí realmente para hacer, son muy cortas, que no tienen nada que ver con la evaluación, y es absolutamente voluntario. Una vez recibamos esa información, ya este grupo de doctores que están trabajando sobre este tema, pues van a hacer unos análisis, a ver si se puede allí encontrar alguna característica especial que pueda estar incidiendo de alguna manera. Entonces, un estudio exploratorio eminentemente académico es lo único nuevo que se van a encontrar allí. El resto es igual, tienen que responder el examen con una lápiz, perdón, de mina negra número 2, para que la máquina lo lea. La normativa de la universidad es clara, una persona que responda con esfero, o llene más de una bolita por cada pregunta, pues esas son preguntas que simplemente no, se toman como no contestadas, y pues va en detrimento de su propio resultado. Profesor Mario, ¿en qué momento del calendario vamos? ¿En qué parte del proceso estamos? ¿Y cuándo los muchachos podrán conocer los resultados del examen de admisión? Bueno, ya terminamos toda la parte, digamos, de inscripciones, toda la parte de inscripción ya se terminó. Vamos en este momento a realizar la prueba, la prueba de admisión es el próximo domingo, el domingo que viene, el 23, en las horas de la mañana, los estudiantes tienen que estar hacia alrededor de las 7 de la mañana en las instituciones, es muy recomendable que vayan antes y conozcan el sitio para que no tengan inconveniente, llevar su lápiz, llevar su taja lápiz, su borrador, su documento de identificación, digital o físico, el legal que tengan en este momento, y presentarse allí. Esa es la etapa que vamos, en la de realizar, aplicar la prueba. Los resultados salen el primero de noviembre y entre el primero y el tres, ellos pueden, todos los aspirantes pueden entrar y ahí es donde van a decir a qué programa quieren aplicar. Quiero también hacer una salvedad aquí porque han llamado a la universidad, a la oficina de admisiones, varios aspirantes por una noticia que salió en algún medio donde dicen que las personas con mayor de 50, que hubieran tenido un puntaje igual o superior a 450 puntos, ya están admitidas a la universidad. No, las personas con puntajes superiores a 450 pueden, es entre el primero y el tres de octubre, entrar a decir aplicar a un programa curricular. Son las que quedan habilitadas para aplicar a un programa curricular. Allí aplican las personas y nosotros vamos a admitir en orden descendente de puntaje hasta completar el punto. Y los resultados, bueno, hay una aplicación específica, de pruebas específicas, que es para las personas que se inscribieron a Artes Plásticas, tanto en Bogotá como en Medellín, y las personas que escogieron cine y televisión en la sede de Bogotá, que es la única que lo tenemos. Ese primero, vamos a decir qué personas fueron seleccionadas para presentar esa prueba. fueron convocados para presentar esa prueba. Y esa prueba específica la presentan el 4 de noviembre. Entonces, las personas de Artes Plásticas y cine y televisión tienen que presentar esa prueba específica. Los de música también, pero ya la presentaron, ¿sí? Ya la presentaron y a su prueba específica. Para estos programas hay una ponderación de las dos evaluaciones, tanto esta académica que llamamos como la específica y allí también, por orden descendente de puntaje, vamos a admitir a las personas. El 11 de noviembre todo el mundo puede entrar a consultar sus resultados, tanto los de los programas normal, digamos los que no tienen prueba específica y los que tienen prueba específica, los especiales, todo el mundo ya puede entrar el 11 de noviembre a consultar los resultados y esa fecha les diremos si quedaron cupos disponibles, cuándo podrían entrar a revisar disponibilidad de cupos aquellos que no fueron admitidos. Para que, si quedaron cupos disponibles, vamos a decir tal fecha, pueden ingresar a hacer la segunda ronda y pues también notificaremos a las personas que no fueron habilitadas con los 450 puntos, les mandaremos su correo para decirle que hay una posibilidad adicional. Listo, profe. Pues ya vamos finalizando, no sé, profe, ¿alguna recomendación especial para los chicos que van a presentar el examen este domingo? Sí, la recomendación es creer en ustedes mismos, concentrarse en su examen, tener una muy buena lectura, descansar el día anterior, ir relajados, respirar, el examen está calculado para que se responda, digamos, hay unos tiempos de respuesta que se calcula, la universidad siempre da colchones adicionales para que las personas tengan más tiempo, el tiempo es más que suficiente para resolver la prueba, es un solo cuadernillo, anteriormente teníamos con dos cuadernillos, se me olvidó hacerte esa aclaración, antes venían con dos cuadernillos, respondían a una parte, terminaban y luego el otro ahorita es un solo cuadernillo, es el mismo tiempo, las personas que con discapacidad pues van a tener su acompañamiento si así lo registraron dentro de la inscripción, que también tienen su tiempo establecido dependiendo la discapacidad, entonces, hay unas, hay digamos como esas situaciones allí. Lo otro que yo quiero recomendar es que revisen muy bien la oferta académica, la universidad nacional tiene la oferta académica más grande del país, puede acceder una persona de cualquier condición socioeconómica y es una gran oportunidad, es el canal de comunicación que tiene uno como ciudadano colombiano para conectarse con la academia internacional, los convenios que tiene la universidad nacional en todas sus áreas para moverse en otras latitudes del mundo para seguir creciendo profesionalmente son impresionantemente grandes y la recomendación es que no solamente miremos ahí al corto plazo que este es el programa curricular, sino que hay una gran oferta donde veo un mayor interés, donde veo unas mayores posibilidades y logremos hacer selecciones inteligentes y sobre todo tener mucha credibilidad en sí mismos y ir al examen de la manera más tranquila posible. Bueno, profesor Mario, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y permitirnos entender mucho más del proceso de admisión que estamos en este momento viviendo y el examen que van a presentar los muchachos el próximo domingo. Bueno, felicidades, muchas gracias a ustedes y pues esperaremos a ver cómo nos termina con todo este proceso, a ver si ya el 11 tenemos nuestros nuevos admitidos a la universidad y la última recomendación que quiero hacer es la siguiente, los tiempos que tienen los registros o que dan los registros para que las personas admitidas digamos carguen o registren sus papeles es corto y se requiere poner unos papeles básicos que son su registro civil digamos algunos elementos allí que están en las sedes entonces muchas personas se esperan hasta a ver si fueron admitidas para hacerlo y ya el tiempo puede ser muy corto y podrían perder el cupo y se lo liberan a otra persona entonces la recomendación final que quiero hacer es que esos papeles básicos que son papeles nuestros de identificación algunas cosas que están allí lo pueden consultar en las páginas de registro de cada una de la sede donde aplicaron todos son el mismo documento o sea están pidiendo se piden los mismos documentos para que los tengan listos desde ya es decir jueguen desde ya que pasaron a la universidad y los tengan listos para que no los vaya a coger la noche porque es que a veces a los colombianos los coge tarde la navidad bueno profesor mario muchísimas gracias por sus recomendaciones les deseamos el mayor de los éxitos a los chicos que van a presentar el examen el próximo domingo y a quienes estuvieron conectados con este programa les agradecemos su vinculación con al día una los esperamos en otra oportunidad para estar al día con todo lo que sucede en la universidad nacional de colombia universidad nacional de colombia proyecto cultural científico y colectivo de nación con todo lo que sucede